Escucha, eres una diseñadora muy exitosa. Lo digo en serio, en verdad sé que lo eres, pero dirigir una compañía, eso es algo diferente. El que no sepa nada de administración de empresas no significa que no pueda aprender. Oikú, los negocios requieren que se tomen decisiones rápidas, acciones inmediatas. Podría ser tarde cuando al fin comprendas eso. Ya es tarde. ¿Qué tratas de decir? ¿Ve qué pasó? Los empleados abandonaron el taller. Los trabajadores no lo abandonaron. Fue Onem la que les ofreció trabajar con ella y los convenció de irse a su empresa. Mi madre no tuvo nada que ver en esto. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Tú por qué no lo entiendes? Tu madre te está engañando y no lo entiendes. Ella haría cualquier cosa por verme destruida. ¿Por qué estamos discutiendo? Es por tu culpa. Oikú. Está bien. Tú dime por qué estamos discutiendo, Ayaz. Solo por asuntos que no tienen importancia. Y es mi culpa otra vez, ¿no es verdad? Si no trabajara, nada de esto sucedería. Oikú, no estoy diciendo que no trabajes. Solo digo que eres talentosa en lo que sabes. No tienes que buscar aventuras sin sentido. Espera. Espera, ¿sí? Eres el increíble arquitecto, Ayaz. ¿No has entrado al negocio de la moda con tu madre? Ah, pero perdón. No debo llamar a eso una aventura sin sentido, ¿verdad? Porque tú siempre sabes todo y tienes éxito en todo, don perfecto. Esto no es lo mismo. Ya está bien, no quiero seguir hablando sobre estos asuntos. Como desees, claro. Si no quieres seguir hablando de esto, no debemos hacerlo. Oikú, creo que debes tranquilizarte, ¿de acuerdo? Ya me voy a dormir. Está bien, yo dormiré aquí. ¿Te podrías apagar la luz? No puedo dormir. Estoy leyendo. ¿Qué coincidencia? ¿Por qué no te has dormido? ¿Me esperabas? No, el libro está muy bueno. Es por eso. ¿Ibas a dormir en la sala? ¿Qué sucedió? No pude, cariño. No estaba cómoda. Tenía que venir aquí. No pudiste estar lejos de mí, ¿verdad? Ay, Ayaz, por favor. Ahora no quiero ni hablar contigo. ¿Podrías apagar las luces? Ayaz, ¿podrías quitar tu pie del mío? No quise tocarlo. Bien, no lo toques. Buenas noches. Buenas noches, Tije. Buenas noches. Después de esto, no hay retorno. Hago lo que tengo que hacer. Ya que llegué a este punto, solo tengo una meta. Y es que Atlantis se ha destruido. Sabes muy bien por qué quiero hacerlo, ¿o no? ¿Estás mejor ahora? No lo estoy. Siento como si un elefante tira saltos. ¿Podemos regresar a casa? No tienes que ir a trabajar. No, no puedo. Pronto estaré bien. Escucha, esto comienza a hacerte daño. No estás bien. Estás pálida. Y tu presión está baja. Y anoche tuvimos una discusión por esto. ¿Crees que todo esto es por Atlantis? Escucha, esto es muy pesado para ti. Admítelo. No quiero que te enfermes por esto. Nada es más importante para mí que tu salud. ¿Me estás diciendo que debo entregar a Atlantis? Bueno, ¿no crees que eso es lo más razonable? Está bien, lo pensaré. Ya, Oiko, ¿qué vas a pensar? Mejor comienza el proceso. Llama a Nasa. Dije que está bien, lo pensaré. Lala, la lalala, la lalala.